El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, llegó hasta la subsecretaría de telecomunicaciones con el objeto de dar a conocer la compleja situación que viven los vecinos de los barrios Industrial, Portal del Sol, Esquina Blanca, Cuatro Álamos y La Farfana Esto debido a la instalación de antenas o monopostes de servicios de telecomunicaciones Hemos venido con los vecinos de Maipú, con muchas organizaciones de la comuna, juntas de vecinos fundamentalmente Hemos venido a exigir de que la subtele en este caso, la subsecretaría de telecomunicaciones Cumpla con lo poco y nada que la ley establece en materia de regulación para antenas de celular De manera que en total la comuna tiene 123 antenas de celulares Lo que constituye que la comuna ya no tiene espacio para poder instalar más antenas de celular Y lo que nosotros creemos es que la modificación a la ley 20.599 Que fue una ley que se modificó con muchas expectativas en el actual gobierno No da facultades en materia de participación a las juntas de vecinos para oponerse a la instalación de nuevas antenas Ni establece nuevos mecanismos en los municipios para eliminar que éstas se instalen Vecinos de los diversos barrios llegaron junto al Edil para expresar su molestia con la instalación de estas antenas Que según sus dichos son un veneno para la salud Estamos en este momento aquí luchando más que nada porque por el intermedio del periodismo Que sepan los senadores y diputados que tienen que arreglar esa ley maldita de una vez por todas Todas las noches estamos protestando pacíficamente al frente de la casa de estas señoras diciendo no a la antena Nuestras casas se van a desvalorizar y nuestros hijos se van a enfermar, nuestros abuelos y todo eso Maipú se está llenando de antenas, entonces tenemos 4 o 5 villas además de la nuestra que tienen el mismo problema Entonces me parece que este es el resultado de una ley de antenas que no favorece ni protege en nada a los vecinos La preocupación además de la salud es la plusvalía de las casas que baja, baja mucho Y hay que pensar que si nosotros compramos una casa es para vivir el resto de la vida La máxima autoridad comunal entregó un oficio dirigido al subsecretario de telecomunicaciones Explicando la problemática y señalando posibles soluciones Posteriormente fue recibido por el jefe de gabinete Hemos también señalado y denunciado que hay empresas que están especulando Con dinero, con contrato, a los vecinos que deterioran la calidad de vida Y son empresas especuladoras que venden, me imagino estos contratos a las empresas de telecomunicaciones Sin importar como se destruye un barrio Y eso es lo que hemos venido también a notificar a la subtel Y además pedirle que se suben, que hagamos fuerza Para que podamos presentar algunas modificaciones o algunas indicaciones Cuando parta el nuevo periodo legislativo para poder mejorar esta legislación Que en definitiva no logró satisfacer la demanda y las inquietudes que había respecto a estas materias Finalizada la reunión, los vecinos invitaron al Edil hasta uno de los barrios afectados Para desde ese lugar protestar en contra de los vecinos Que aceptan los ofrecimientos de empresas que según el Edil Afectan la vida en los barrios